Buenas noches, el presidente, el expresidente Alan García, pues, dio hoy un discurso bastante largo, una conferencia en el Consejo Empresarial de América Latina, en San Isidro, y deslizó varias críticas a la posibilidad de la compra, por parte de Petro Perú, de Repsol, en fin, de Relapaza, de La Pampilla y todo lo demás. Escuchemos una parte del discurso. Y nuestro optimismo en este momento impone perseverar, afirmar y acelerar aquello que hemos venido haciendo y que haya resultado positivo para el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras empresas, y del empleo y el desarrollo tecnológico de nuestros países. Nos toca preguntarnos si debemos profundizar o si debemos retroceder aquello que hemos logrado en los últimos años. Y comienzo preguntándome eso porque he escuchado que aquello que hemos avanzado, países como Chile, como Colombia, o el Perú, para tomar solo tres ejemplos, merece una nueva reflexión y merece ser sustituido por lo que han llamado una economía equilibrada. Yo no soy amigo de los equilibrismos, ni he querido ser nunca un equilibrista, pero me sugiere esa expresión que se nos plantea revisar lo fundamental que se ha logrado y iniciar un camino que en mi concepto ya ha sido experimentado por el Perú y por América Latina con dolorosas consecuencias, no para los gobernantes ni para las castas que gobernaron, sino para los pueblos que pagaron con retraso, desempleo y muchas veces falta de democracia, experimentos que el mundo entero sabe fueron cancelados por equivocados, por erróneos. El caso de Repsol, para tocar un tema, en Argentina, es un ejemplo concreto y claro de a dónde conducen experimentos que son de hecho innecesarios, equivocados e innecesarios, de incursión estatal en algunas áreas, por las que se llega como en Argentina. A carecer la inversión, a espantar y ahuyentar el capital y por consiguiente a vivir una economía artificial en sus cifras y artificial en sus capacidades de brindar al pueblo mejor futuro. También allá se ofreció a Repsol adquirir 20%, también allá inmediatamente después se adquirió a Forciori, más del 50%, pero también allá la única consecuencia que se ha tenido desde que se adquirió o expropió Repsol es haber aumentado al doble la importación de combustibles. Y cualquiera que siga los datos diariamente verá que en este año está proyectado a 15 mil millones de dólares la importación de combustibles en Argentina. Porque pocos quieren ser socios del Estado burocrático, pocos quieren ser socios de un Estado que controla los precios, de la misma manera que el señor Hugo Chávez, finado, con su ley de costos y precios justos, intentaba controlar los precios de los alimentos, originando también un exceso de importaciones de alimentos por desabastecimiento. Bueno, en otras partes del discurso, que no hemos tenido tiempo, porque es muy largo, de editar, en fin, de resumir, dice que, por ejemplo, insistir en el estatismo es exponerse, es obvio que si lo hacemos nadie trae un centavo y además se van los centavos, eso ya hemos vivido, ¿cómo repetirlo en este siglo? No lo entiendo. Estamos volviendo a la primitividad. Eso fue lo que señaló. Luego, en otra parte, dijo, ¿para qué comprar chatarra? Refiriéndose a la refinería de la Pampilla. Y advirtió que, bueno, con una compra de esa naturaleza, simplemente estaríamos rescatando a Repsol, en lugar de que Repsol cumpla con sus compromisos. Bueno, crítica sin duda a nuestro juicio, por lo menos fundadas hoy día también. Fritz Dubois tiene una buena editorial, una buena columna en Perú 21. Dice, refiriéndose al gobierno, ¿quién lo ha autorizado a estar negociando? Más aún, el solo hecho de estar pactando de manera poco transparente la compra de activos millonarios es de por sí un acto que está penado. Por otro lado, el vendedor sería el único ganador y debe estar maravillado. El cielo se le abrió. Al fin, al fin, al fin se va a deshacer de una refinería actividad con sobrecapacidad mundial. Si hay una sobrecapacidad refinera mundial, que no da utilidad y que tiene un millonario pasivo ambiental. Pero en lugar de pagar para que se la lleven, por ejemplo, descontando fuertemente el precio de los grifos en un paquete, va a salir con un enorme monto en la mano, algo que nunca hubieran esperado, es decir, los de Repsol. Por donde se ve, el gobierno no tiene cómo justificarlo. Incluso si pagan 400 millones de dólares, se asumen la obligación de invertir 900 adicionales, estarían hundiendo en esa operación un monto mayor al presupuesto anual de inclusión social o de saneamiento, etc. Realmente nos va a costar a todos un ojo de la cara que Humana quiera jugar al empresario. En fin. Vamos a ir a una pausa. Ah, no, tenemos una declaración, una semi-respuesta, digamos, el presidente Iván Tumán la vivía en Ica, me parece que ha estado. Escuchemos. Y entender que la gran transformación se construye día a día por encima de los rencores y rencillas. Se construye día a día pensando con amor en nuestro pueblo y viendo a los hijos del pueblo como si fueran nuestros hijos. Solo de esa manera llegaremos a tocar el corazón de la gente. Si no, se divorciará la población de la clase política que no se da cuenta, que no se da cuenta en qué realidad está viviendo. Por eso creemos e invocamos a la unidad del país para resolver estos problemas. Bueno, pero estos planteamientos que se hacen precisamente generan desunión, ¿no? Y quizás el presidente Humana seguramente tiene conciencia de que sus programas redistributivos, los programas sociales que él puede ahora llevar a cabo y que le permiten tener corazón, como él dice, con la gente, pues los puede financiar porque precisamente hay un modelo económico basado principalmente en la inversión privada que permite generar excedentes e impuestos que financian estos programas. Si empezamos a estatizar sectores, como por ejemplo el que se ha planteado, pues vamos a empezar a orientar capitales, como ya se ha dicho, y poco a poco vamos a regresar al pasado, a la pobreza, a la inflación y todo lo demás. Eso sería realmente lamentable. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos ahora con Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs, exministro de Economía, porque finalmente las AFPs, los fondos de pensiones, son propietarios de una parte importante de las acciones de Repsol, de Relapasa, de la Pampilla, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos afiliados, esos aportantes que están viendo que el valor de su acción desde que se habla de este tema ha empezado a bajar desde 0.71 a 0.57, peligrosamente? Regresamos.